Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. La selección femenil de México sigue dando de qué hablar. Tras derrotar a República Dominicana, al equipo de las Barras y las Estrellas y ahora último ante Paraguay. El tri está cerca de marcar una final histórica en esta Copa Oro Femenil. Un aficionado guatemalteco habló sobre el gran desempeño de las Aztecas, así como de la Maga Ovalle, quien también pelea el campeonato de voleo. Escuchemos lo que dijo. México está a un partido de una final histórica gracias a la Maga Ovalle, quien también pelea el campeonato de voleo. La selección mexicana femenil está invicta desde septiembre del 2022, antes de que el entrenador español Pedro López tomara las riendas del equipo. En ese lapso, las mexicanas se han convertido en uno de los equipos más peligrosos de toda la región. En esta Copa Oro Femenil, Jackie Ovalle lleva cinco goles en todo el torneo, incluyendo dos en los cuartos de final ante Paraguay. Los goles de Ovalle y del americanista Karen Luna aseguraron el pase a semifinales del tri femenil. Pero el partido se le complicó al tri en el segundo tiempo. La arquera Stephanie Barreras detuvo un penal y la capitana Rebeca Bernal también tuvo que salvar a México en la línea de gol para evitar que las paraguayas empataran el partido. Ahora México se enfrentará a Brasil en los semifinales del torneo en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, donde seguramente el tri tendrá una grandísima ventaja en las gradas con afición del sur de California y la frontera norte del país. Y todavía está abierta la puerta para una posible revancha con Estados Unidos en la final, ya que las cuatro veces campeonas del mundo vencieron a Colombia en su partido de cuartos de final y ahora se enfrentarán a Canadá en las semifinales. Las canadienses han sido probablemente el mejor equipo del torneo y su goleadora Adriana León pelea el campeonato de goleo con Ovalle, ya que ambas tienen cinco goles a falta de dos fechas a que termine el torneo. Pero para tener que pensar en Estados Unidos o Canadá, el tri femenil tendrá que continuar su magia ante las brasileñas, un equipo muy fuerte que previo al inicio de la competencia estaban dentro de la lista de favoritas para campeonar. Bueno, tras estos comentarios, ¿qué opinan ustedes del gran trabajo que está realizando el tri dirigido por Pedro López? ¿Creen que las aztecas se llevarán la Copa Oro Femenil? Recordemos que las aztecas van con todo a llevarse el triunfo y esperemos que este encuentro no sea la excepción. Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!